Nace el hombre en este mundo remachado por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en lo cierto del dolor pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón me da pena el confesarlo pero es triste que jadejo el venirse tan abajo derrotado y para viejo lo es de hombre lamentarse pero al ver como me alejo sin poderlo remediar yo lloro sin querer llorar si no fuera aquel recuerdo de mi madre tan querida me acoyara en esta vida con sentida devoción no era yo quien aguantaba esta triste situación ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón pero hay cosas compañero que ninguno la comprende como a veces se defiende del dolor para vivir como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir lo se mata de cobarde por temor de no morir me da pena confesarlo pero es triste que jadejo el venirse tan abajo derrotado y para viejo no es de hombre lamentarse pero al ver confiar lejos sin poderlo remediar yo lloro sin querer llorar no primero sin querer pebirds no no no